Muy bien, en el marco del decimosegundo encuentro de municipalistas aquí en Colombia, vamos a entablar un diálogo con el señor Sergio Arredondo Olivera, que es Secretario General de la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, y que justamente esta tarde va a darnos una conferencia, sobre la que vamos a conversar ahora, sobre asociativismo y cooperación municipal, en el marco de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Don Sergio, muy buenos días, gracias por esta entrevista y por su tiempo. Gracias, al contrario, un gusto en conversar con ustedes. Bueno, desde ya nuestra solidaridad al pueblo mexicano, sabemos que tienen una gran fortaleza y resiliencia y van a salir adelante, pero en nuestro carácter de municipalistas, que somos sumamente solidarios y empáticos, le mandamos todo nuestro cariño al pueblo a través de usted. Lo apreciamos mucho, la solidaridad de los pueblos latinoamericanos es muy importante en estos días, en los que efectivamente hay daños en pérdida de vidas humanas y en daños materiales cuantiosísimos en mi país, y bueno, apreciamos mucho, es muy valiosa la solidaridad de nuestros hermanos por lo que viene. Tenemos que pasar esta etapa difícil de estos días, pero prepararnos por un proceso de reconstrucción que va a ser costoso y largo. Bien, la primera pregunta, ¿sabemos trabajar en red en Latinoamérica? Generalmente somos más individualistas, más personalistas, probablemente por una cuestión cultural, ¿no? Que los sajones, ¿existen posibilidades y chances de entrenarnos para trabajar en red? No tenemos una gran experiencia en trabajar en red, pero justamente por eso pensamos que hay una área de gran oportunidad para los municipalistas latinoamericanos, aunque no hemos tenido esa experiencia para hacerlo con solidez, con consistencia, pensando en lo que tenemos que pensar los municipalistas, que es en la gente de a pie, en el ciudadano común, cómo logramos mejorar su condición de vida, su entorno, en sus pequeñas comunidades o en sus ciudades. Y ahí tenemos retos enormes. Nosotros en la Federación de Municipios de México estamos planteando la necesidad, urgencia de profesionalizar el trabajo de redes, definiendo agendas, definiendo una cartera de alianzas que hoy no tenemos. Tenemos que construir alianzas políticas, alianzas con organismos multilaterales, alianzas con organismos académicos, empresariales. Todos quienes trabajamos con la visión de mejorar la condición de nuestras ciudades, tenemos que aliarnos. Y las organizaciones, las redes, tenemos que cumplir un papel, porque hoy los municipios, en México, por ejemplo, 2.446 municipios, que frecuentemente hacemos de llanero solitario, trabajamos en forma aislada, sin hacer sinergias, sin hacer trabajo gremial y en equipo. Y en América Latina también, más de 16.000 ciudades que tenemos en nuestra región y que hacemos esfuerzos aislados. No hacemos un trabajo cohesionado, de trabajo político con los gobiernos nacionales, con los legisladores. Y para eso las redes son fundamentales. Por eso bien nuestros hermanos europeos lo han hecho por siglos, sus organizaciones municipalistas, sus redes, tienen más de 100 años de antigüedad, en el que han venido construyendo una estrategia gremial de trabajo en equipo. En América Latina tenemos una oportunidad. Hoy es indispensable. Cuando hablamos, como lo hablaremos en este congreso de UIM, sobre los objetivos del desarrollo, tenemos que estar pensando algo que no es común en América Latina, porque tenemos modelos, regímenes políticos centralizados. Tenemos que estar pensando, tenemos que cambiar nuestra cultura para pensar que el mejoramiento de las condiciones de vida en las localidades tiene que ser local, tiene que ser territorial, se da en las ciudades o no se da. Y ahí entonces los municipalistas tenemos un trabajo que hacer. Trabajar en equipo, esto, trabajar en redes y ser más profesionales. Desarrollar sistemas de gestión más profesionales que nos permitan servir mejor a los ciudadanos. Sí, comparto y estaba buscando el término apropiado, iba a decir adversarios, pero tenemos grandes enemigos también. Latinoamérica hace mucho que convive con la pobreza y se ha como naturalizado, se ha formado como parte del paisaje. Pero algunos pícaros en esta exacerbación que hay del mundo capitalista hacen negocio con la pobreza. Bueno, sin ir más lejos, en la política. Muchos construyen poder político a través de políticas clientelares. Y nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente. Primero, no naturalizarla. Y en segundo lugar, darnos cuenta que hay enemigos que están pretendiendo dejar ese status quo tal cual está. No quieren ese cambio. No quieren que la gente se desarrolle. Y sobre todo no quieren que haya sustentabilidad. Que esto se transfiera de gobierno a gobierno. Bueno, para ello, pareciera ser que es necesario dejar de hablar de estos temas como una oferta de la política y empezar a constituirlos como demandas de una sociedad. ¿Comparte? Sí, totalmente. Pienso que coincidiendo con esta visión, pienso que en México, en mi país, pero también en América Latina, tenemos que hacer una revolución. Una revolución primero para cambiar nuestra cultura centralista. que es ese modelo que a muchos hoy les satisface y que quisieran, que este status quo del que hablas, en el que no quisiera que se mueva nada, que los regímenes sigan siendo iguales y que nos acostumbremos al reto mayor, como bien lo dices, que es la pobreza. Creo que tenemos que hacer una revolución, que es una revolución política y cultural, pero también tenemos que hacer otra segunda revolución, que yo creo que es la revolución moderna que tenemos que hacer en la actualidad, que es que es empoderar a los actores locales, empoderar a los líderes locales, a los alcaldes, a los líderes de comunidades y darles a ellos los instrumentos, las herramientas, los recursos, las competencias, para que sean ellos los que resuelvan los problemas de las comunidades y entonces resuelvan los problemas de la pobreza. En México tenemos enormes déficit, como lo sabes, en esa materia, es el gran déficit de mi país y justamente ha venido acompañando de esa primera revolución que no hemos hecho, que es lo que hicimos los mexicanos en el siglo XX, que fue construir lo que decía Octavio Paz, el logro filantrópico, un Estado muy poderoso, enormemente poderoso, filantrópico, porque era muy generoso, pero ese modelo que se instaló ahí todo el siglo XX, hoy está agotado. Entonces requeremos empoderar a los pequeños ogros filantrópicos de cada comunidad, darle a los alcaldes y a los líderes locales los recursos y las competencias para que puedan resolver los problemas. Hoy en México, en esta coyuntura que tenemos de nuestros sismos, hay 380 municipios en declaración de zonas de desastre, tenemos que empoderar a esos 380 alcaldes y no buscar que venga un filántropo desde la capital del país que no conoce las comunidades, que no conoce dónde es la barda o la aula que se derrumbó en una escuela y que no tiene además las competencias y los recursos. O sea, sabe dónde están los problemas, pero no tiene las capacidades institucionales para resolver esos problemas. Entonces tenemos que hacer esas dos revoluciones. Probablemente y con las nuevas tecnologías, el municipalismo va a tener que también utilizar un nuevo cableado en su acción que yo creo pasa por la comunicación. Cuando se trata de informar, cuando los estados tienen que comunicar, expresar a la ciudadanía lo que están haciendo, hay un profundo silencio, la gente no sabe de qué se trata y a veces el alcalde queda atrapado en esto de, como en un supermercado, entregar el producto terminado en la góndola. Y yo creo que hay que dar un mecanismo de participación a los ciudadanos para que participen desde la génesis de cada acción política. Nosotros desde la UIM estamos trabajando mucho con Ibercom, que es una pequeña institución que está dentro de la UIM, que es comunicar, informar qué es lo que pasa, por qué sucede esto que sucede y cómo vamos a intervenir desde la política para modificar esto que sucede obteniendo determinados resultados que es en beneficio de cada uno de ustedes. Ahí me parece que hay otra acción importante para llevar adelante. Así es. Bueno, hoy por fortuna el mundo está cambiando. Nosotros somos unos impulsores de los temas de las nuevas tecnologías porque creemos que las nuevas tecnologías acompañadas de esta necesidad que existe de que la ciudadanía, el ciudadano común, las organizaciones de la sociedad civil, sean los protagonistas principales del desarrollo de sus comunidades. Tenemos la gran oportunidad de usar las nuevas tecnologías y los instrumentos de la comunicación para acercar las soluciones a los problemas, traer los grandes protagonistas de las soluciones, que frecuentemente son nacionales en nuestros países, hacia las comunidades. Y entonces establecer puentes de comunicación que permitan a los líderes locales resolver los problemas del día a día de las ciudades. Y ya para finalizar y agradecerle nuevamente su tiempo, como hombre de fe, imaginar que cada uno de los que participa de este congreso, acá hay 650 inscriptos, van a evangelizar esta idea, van a ser como pastores, van a volver a cada una de sus comunidades y hablar con el que amasa el pan, con el que trabaja la tierra, con el que maneja un taxi, con el que está en una oficina poniendo sellos, con el que se sube al techo para poner un clavo. Hablar con esa gente que para la que en definitiva trabajamos todos y cada uno de nosotros. Así es, por eso estamos participando con gran entusiasmo en este congreso de la UIM, porque son justamente estas redes, somos estos protagonistas, los alcaldes, los gobernadores, los líderes locales, los expertos, los académicos, quienes tenemos que regresar y hacer un efecto multiplicador en nuestros países, en nuestros estados, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades locales, en nuestros medios de comunicación y compartir también las buenas nuevas de lo que se están haciendo bien en muchas comunidades de nuestra Iberoamérica. Hay muchas cosas que son muy rescatables que estamos haciendo bien. Hoy en México, en la circunstancia esta difícil del sismo, una lección positiva es que respecto a los anteriores eventos siniestros que hemos vivido en mi país, hemos aprendido, hemos crecido aprendiendo a compartir, a partir de las experiencias negativas, prepararnos para un futuro mejor. Entonces, ese es el papel justamente que están haciendo las redes. Por eso, yo soy un gran seguidor, un gran amigo cercano hace muchos años de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, porque justamente con su convocatoria, con su filosofía, con su visión, nos permite estar acá reunidos dos, tres días, compartir esas experiencias, estas preocupaciones y luego regresar a generar esos efectos positivos en nuestras ciudades, esos círculos virtuosos, que nos permitan mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu elección de vida. Ser un municipalista es todo un estilo en esta materia. Y gente como vos y como los congresales que están hoy aquí en Colombia, dan una idea de que hay un futuro, de que hay una luz, de que hay una posibilidad. Gracias una vez más. Así es, al contrario. Muchas gracias. Felicidades acá en Manizales a este extraordinario Congreso de la UIN. Muy bien. Seguimos adelante.